16 socorristas fueron movilizados para rescatar una perra San Bernardo varada en una montaña en Inglaterra, un incidente vergonzoso para un ejemplar de la raza famosa por asistir a humanos en peligro en regiones de alta montaña. La perra, llamada Daisy, se cayó cuando descendía junto con sus dueños de Scaife el Pike, la mayor elevación de Inglaterra cuya cima está apenas a poco menos de mil metros de altura. Un equipo de socorristas se acercó con prudencia a Daisy y con la ayuda de un par de golosinas, dos miembros pudieron tocarla y evaluar su situación y administrarle analgésicos para sus dolores. Recalcó en su web el grupo de rescate de montaña Westdale.